¿Cómo puedo ver la luz del sol otra vez cada amanecer? Yo no quiero estar sin ti, dime que no es el fin ¿Dónde queda el valor? Jura no siempre estar Ven a mí, no quiero perder la razón No me dejes así, no puedo seguir si te vas ¿Cómo he de creer que ya no hay más por hacer? Quiero comprender, dime si ella es feliz ¿Cómo algún día fui? Dime que hice mal Tal vez pueda cambiar Ven a mí, no quiero perder la razón No me dejes así, no puedo seguir si te vas No me dejes así, no puedo ir No me dejes así, no puedo seguir si te vas Ven a mí, no quiero perder la razón No me dejes así No puedo seguir sin te amo 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 No puedo seguir sin te amo